Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 14 de octubre de 2024 No le des tanta importancia a lo material, todas esas cosas que deseas, una vez que las consigas, dejarán de tener importancia para ti. Busca más lo espiritual. Te atraen en estas fechas aquellas iniciativas en las que colaborarás de forma desinteresada, solo por la única satisfacción de poder ayudar a los demás. Acepta los ritmos de tu organismo y no trates de forzar situaciones que solo conseguirán estropear el equilibrio que tanto te ha costado construir. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.